214 años, La Paz, obras a su altura. Continuaremos impulsando la marcha al norte, que se constituye una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno para el desarrollo del Departamento de La Paz, no solamente con la integración caminera, sino también con la industrialización de la producción tradicional de esta región y el desarrollo de la agroindustria avícola paseña. La semana pasada entregamos 22 puentes, desde San Buenaventura, Tumopasa hasta Ixiamas, con la construcción de la carretera Escoma-Charasani. Esta carretera tiene dos tramos y esta semana hemos inaugurado el primer tramo de... ¡Orgulloso de ser paseño! ¡Que viva la paz!